A seguir, cuatro micro poemas de Adilia López, traducción de Alejandro Giraldo, publicados Platragaluz, editora de Medellín. ¿Para qué sacrificar una página más en blanco si todavía se escribiera en piel de becerros recién nacidos? ¿Me atrevería a sacrificar becerros recién nacidos? Supongo que sí. Voy a dedicar todos mis poemas a Diderot. Escribo solo a Denis. Él sabe que ese Denis, yo también, los demás no, no hay situaciones embarazosas. Si no hubiera conocido a Diderot, diría hoy cosas diferentes de las que digo hoy. Le debo mi fortuna y mis contrariedades. Mercuro, cromo, bofetadas, café con leche, opio, toda una vida en busca de un poema del que Diderot no gusta. Gracias. 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 Gracias.